¡Emergencia! ¡Transformes Rescue Box! ¡Respondan! Cuando el desastre ataca, Rescue Box se convierte en robots Con todas tus nuevas herramientas energizadas ¡Emergizando! ¡Emergizando! Para hacer la ciudad más segura y salvar el día ¡Sí! Nuevos Transformes Rescue Box y figura de Cat Pro Nuevas herramientas, nuevos rescate Cada uno se mete por...